Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como ven ahí abajito, el día de hoy les voy a presentar un videoblog y como pueden ver me olvidé de hacer la introducción, pero bueno, ahora estoy grabando el audio para que todo esto tenga un poquito más de sentido. Fue un viaje muy divertido y entretenido. Es un lugar muy interesante como pueden ver en las imágenes ya que tienen un hermoso, hermoso paisaje. Fui con mi familia como pueden ver. Aquí estoy yo tratando de grabar. Según yo, aquí yo ya había hecho la introducción, pero por lo visto no la hice. Esto fue en los Iliniza, que es una reserva ecológica donde puedes encontrar la laguna del Quilatoa. Como pueden ver, es un lugar muy visitado, asediado por tanto turistas ecuatorianos como turistas internacionales. Como pueden ver, aquí tú tienes que tener una ropa que vaya de acuerdo al ambiente. Debes de ir con zapatos deportivos, ropa ligera, pero que a la vez te cubra porque hace frío en ese lugar. Aquí empecé el recorrido de mi viaje. Como pueden ver, todos íbamos contentos viendo que íbamos por primera vez a conocer el Quilatoa. Pensábamos que íbamos a avanzar todo el viaje, pero más adelante nos daremos cuenta de que no. No fue así. Ya van a ver lo que pasa más adelante. Y se ve la laguna. Les juro que esta tierra está súper, súper resbalosa. Y me da miedo caerme. Hay gente que se sube en caballitos. Y este no quiere avanzar. Pues les cuento que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? De caerme. Este es un paseo muy divertido para gente joven, pero eso sí, tienen que tener mucho cuidado ya que la tierra es suelta. Ya estamos cerca. ¿Estás cansada? ¿No? No. ¿Pero la subida va a estar chévere? Nos subimos en caballo. ¿Nos subimos en caballo? Pero ya no comemos. No lo sé. Prefiero la comida. Prefiero hacer el ejercicio y luego recuperarlo con la comida. Yo sí, mejor. Prefiero. Sí. ¡Ja! Eso no pensarás después. Si no, si me vas a dejar sin comer. Otra próxima vez nos venimos en caballo. Próxima vez no habrá. Sí. No aprovecho ahora o nunca. Pueden ver, van muchas parejas, van gente joven. Este no es un recorrido que debería tomar gente mayor, a menos que tengan buena condición física. La arena ahí está muy suelta y al momento que tú vas bajando hay la posibilidad de que tú te caigas. Ya falta poquito. Y hay puros, 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 puros cabellitos y mucha gente. Ahí está mi mami. Casi me cae. Aquí lo importante es que debes de saber es que debes de llevar tu botellita de agua, no como yo, que no llevé y luego me moría de sed. Ya que en la parte de abajo lo único que vas a encontrar son pequeños kayaks con los cuales tú puedes navegar en la laguna. Estoy cerca. Arriba yo estaba. Y ahora estamos aquí. En este momento yo le dije a mi mamá que me tomara una foto. Y como pueden ver, no, no me tomó una foto. Me hizo un video. ¿Está grabando o no? A ver, a ver. A ver. ¿Qué estás haciendo, mamá? A ver. Abre, bien, bien. Sí, claro, como si fuera una foto. Y llegamos a la laguna de Quilatoa. Mi mamá está desesperada por subirse a una de esas canoas. Hace frío. Ocho. Y emprendemos en el camino de regreso. A ver, vamos a calcular el tiempo. Son las 2 y 10. Estaré llegando a las 4 o 5. Para este punto yo ya estaba tremendamente agotada. Ya no podía con mi vida. Pero ahí estaba. Dándole. Estoy mega cansada. Ya no avanzo. Necesito agua. Y sí, me estaba muriendo. Llegué. Estoy muerta. Es poco. Necesito agua. Ahorita son las 3 y 3. Al fin llegué. Recomendación. Súbanse a los caballos. Esto está muy fuerte. Se pueden ver algunos animales como la alpaca o la llama. No, la verdad no tengo idea de que sea. Según yo es una llama. Los caballos, también están los burros. Los cuales puede subir para no tener que alcanzar todo ese camino de regreso. Eso de allí. A ver, a ver, a ver. A ver, dedo. Ahí donde pueden observar es mi mamá. Es mi mamá. Ella le tiene pánico subirse a los caballos y a los burros. Hace 2 horas no subo. ¿Qué tal, señora negra? Te veía asustadita en el caballo. Te veía súper asustadita. A vos que te dan miedo los caballos. Aquí yo estaba tratando de mostrar cómo hacía frío. Pero no fallé en el intento. Muero. Ay, Loll, poquita. Energía de chocolate caliente. Hace un frío del demonio. Como ya pudieron ver. También me olvidé de hacer la despedida. Creo que eso fue todo el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual que esperas, dale like. Si te encantó el video, compártelo. Compártelo con tus amigas, tus amigos, con absolutamente todo. Aquí te dejo mis redes sociales para que vayas a ver las diferentes fotos que subo. Yo creo que ahora sí fue todo. Así que me despido. Bye.